Y ahora vamos a bailar la canción de Soy una serpiente con Serpentina. Cuando los niños, bueno, cuando Serpentina les diga a los niños, ¿Quieres ser parte de mi cola? Van a pasar por abajo de todas nosotras y se van a agarrar al final en la fila, ¿bueno? Pero solamente van a pasar por abajo de las mamás, abajo de los niños no, porque luego se atoran, ¿ok? ¿Listos? ¡Comenzamos! Soy una serpiente que anda por el ojo buscando una parte de su cola ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? ¡Vamos! ¡Me voy a regresar! ¿Para acá, para acá? ¿Para acá? Quiere una parte de su cola ¡Chula, fila, fila! ¡Para acá, para acá! Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ¿Quieres ser usted una parte de mi cola? ¡Aquí, así, así, así! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Saluden, saluden, saluden! ¡Saluden, saluden, saluden! ¡Alto! ¡Muy bien! ¡Aplausos fuertes! Aquí se quedan porque aquí les vamos a formar para la piñata, ¿ok? ¡Yee-hoo!